¡Vamos! 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 ¡Parao, lo demás! ¡Parao! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ES! ¡Así se dos! ¡Súbete! ¡Aquí! ¡Eso es seguro de alguien jugado! ¡Mario, se vacía así un poco más! ¡Ale! 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 El mundo bailando en una canción Se lo decimos, se lo decimos Voy para adelante porque aquí lo escribimos Camina sin poder fin en vida La victoria es para toda la humanidad Suena el gripe en mi gente 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 Arriba, chupa la mano Arriba, chupa la mano Arriba, chupa la mano Arriba, chup está conmigo Amado, amado, amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!